Y seguimos con más información, ahora vamos a realizar una entrevista al doctor Orlando Pim para hablar un tema que pues nos preocupa a todos, sobre todo cuando hablamos de hipertensión pero hemos pensado en que qué pasa o si esta hipertensión puede nacer o se puede complicar debido a un mal manejo de emociones o esto que sentimos cuando estamos estresados sobre todo en esta época que creo que a todos nos pasa desde diferentes puntos de vista. Mi querido Doc, qué lindo escucharlo, verlo y bueno, que nos oriente sobre este tema. Bienvenido. Sí, qué gusto estar con ustedes. Realmente el estrés es el pan nuestro de cada día. Y lo importante es saberlo manejar para que nuestros amigos televidentes tengan una idea global de lo que es el estrés. Por lo regular el estrés en sus primeras fases es positivo. Como por ejemplo, cuando te va a morder un perro, tú te quieres defender, ahí liberas cortisol, liberas adrenalina. Eso es un estrés natural, ¿sí? Claro. Por ejemplo, cuando pasas emociones fuertes, el banco te llama porque no puedes pagar la tarjeta, estás estresado. Pero si ese estrés, Berito, se acumula, ya se llama distrés. Y cuando la gente vive muy estresada, muy estresada, ya se llama síndrome de burnout o síndrome del quemado. Sobre todo cuando hay personas que no están agradables, vaya pues contentas con lo que hacen. Conozco personas que tienen un ambiente laboral muy trágico, donde el jefe es muy malo o qué sé yo. Pero de todas maneras pasan muy estresados. Claro, y esto como usted dice, doctor. Sí, claro, y esto se acumula, se acumula, doctor, con el tiempo. Y lo que queremos saber, sí, precisamente este estrés o este mal manejo de emociones o este peso que a veces nosotros mismos nos ponemos encima, ¿genera esta hipertensión o si ya la tenemos la complica más? Claro que sí, Berito. El exceso de estrés por mecanismos bioquímicos origina la famosa hipertensión arterial. Hay una ciencia muy importante que está en boga en Europa y también está de moda en Argentina. Se llama la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Se han unido cuatro ramas para describir el estrés. Inclusive hay una especialidad en la Universidad de Buenos Aires que sales como especialista para tratar el estrés en dos años. Y les cuento algo, ¿no? ¿Cómo se produce el estrés? A nivel del cerebro, tenemos el cerebro, podemos enfocarlo. Yo siempre he acostumbrado a manejar mis presentaciones. El cerebro tiene una parte que se llama amígdala. En la amígdala tú guardas, es como un disco duro. La amígdala sirve como centro de interpretación emocional del cerebro. Es un sitio donde se procesa el miedo, que es la emoción más antigua. La amígdala activa el hipotálamo, otra estructura, que es el azul, que está en el cerebro. El hipotálamo activa todo el sistema nervioso central autónomo. ¿Cuál es el sistema nervioso central autónomo, amigos televidentes? El que controla la respiración, el que controla la presión arterial. Entonces, al liberarse el sistema nervioso central autónomo, cuando hay estrés, va a la glándula suprarrenal, que es la que está aquí encima del riñón verito. Esto, la glándula suprarrenal libera tres sustancias que hacen subir la presión verito. ¿Cuáles son? Cortisol, adrenalina y noradrenalina. Doctor, ¿y estás segregando estas tres sustancias constantemente? Es como una bomba para nuestro cuerpo, ¿no? Es una bomba, porque son sustancias proinflamatorias. Y les cuento, ya en esta especialidad en Buenos Aires, se puede hacer tres exámenes en sangre para determinar si tus niveles de estrés están bien o están mal. Estos exámenes son, para que los amigos que anoten o googleen, por favor, se llaman. Doctor de necrosis tumoral, proteína C reactiva e interleuquinas. Si las tres salen positivas, necesitas visitar a un psiquiatra, a un psicólogo o un equipo multidisciplinario. Y qué bueno que lo dice, doctor. ¿Sabe por qué? Porque estamos, creo que, saliendo de estos mitos, ¿no? De que uno va al médico, psicólogo o al psiquiatra solo cuando ya está la situación bien caótica. Y más bien, la idea es prevenir, porque todos estamos expuestos al estrés. Y sobre todo en esta época, doctor, en donde estamos viviendo algo nunca antes vivido. Pues el tema del COVID nos ha llevado a un montón de rupturas, de pérdidas, de situaciones económicas, deudas complejas. Entonces, el tema de la teleeducación, bueno, la verdad es que todos estamos viviendo un poco más de estrés, ¿sí? El clima y, bueno, lo que vemos en la política, las noticias, el país, las catástrofes, en fin. Entonces, como médico, doctor, y tomando en cuenta que es verdad que el estrés afecta nuestra salud, la hipertensión. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejoramos nuestra calidad de vida para prevenir y no llegar, pues, a enfermedades más graves? Les voy a contar. Al activarse lo que tú dijiste, Berito, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, hace que los vasos sanguíneos, que son los rojitos, se cierren, como que haya una vasoconstricción. Al provocarse la vasoconstricción, conlleva a que la presión se suba. Al inicio, usted no siente nada, el hipertenso es asintomático. Ya va al médico cuando hay dolor de cabeza, cuando hay mareo, cuando hay cansancio. Entonces, primero, no debemos de descuidar de ir al médico por lo menos una vez cada seis meses a tomarnos la presión y a tomarnos exámenes para ver si tenemos estrés. Los que le manifesté, la PCR, la interleuquina y el factor de necrosis tumoral. Al subirse la presión, ¿sí? Hay mucha irritabilidad, mucho cansancio. Te acuestas y no duermes bien, no duerme las ocho horas correctas. Tienes que aprender higiene del sueño, primero. Segundo, no abusar de los benzodiazepínicos, que son las sustancias que estamos acostumbrados para dormir. Hay sustancias maravillosas que no son benzodiazepínicos y tú puedes tomarlas. Eso sería para otro programa. Segundo, controlar tu peso, controlar tu peso para que no se te haga una barriga grandota y eso se origina del síndrome metabólico, es decir, hacer ejercicio. Correcto. Meditación, verosofía. Sí, yo lo hago todos los días, Doc. No sabe cómo me ha cambiado la vida hacer meditación y los invito a todos los amigos a que lo practiquen. Hay un montón de guías, de meditaciones guiadas en redes sociales, en internet, en donde ustedes le dan cinco minutos de su día y la verdad es que tiene un impacto súper bueno en la salud. Verito, la meditación es sencilla de hacerla. Usted se recuesta en un sofá, en una silla favorita, se sacan los zapatos, hace contacto con la tierra y comienza a respirar, porque meditación es respirar. Quince inhalaciones, quince inhalaciones y te imaginas en algo hermoso, te imaginas en algo bonito. Es decir, te gusta el aterrecer del sol, te imaginas en el aterrecer. Si a Verito le encanta respirar el chimborazo, te imaginas el chimborazo. Pero algo que encuentres paz en tu corazón. Qué lindo, mi Doc. Y con esas palabras lo tengo que despedir, eso de encontrar paz en nuestro corazón, de vivir la vida, de vivir el presente, de disfrutar con lo bueno y con lo malo que tenemos, de ser agradecidos. ¿Por qué es lo que tenemos ahora, Doc? Mañana no sabemos qué va a pasar, pero hoy es lo que tenemos, así que hay que disfrutarlo. Gracias, Doc, como siempre, usted tan práctico, específico y pues dándonos una buena guía para cuidar nuestra salud. Evitemos el estrés, controlemos las emociones y digamos adiós a esa hipertensión y cualquier otra enfermedad. Con esto vamos con más...